Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Bueno, cuando salió Pokémon yo ya era un adulto, así que yo nunca tuve tarjetas de Pokémon. Sin embargo, en el estreno de esta película, en la puerta, a mí y a mi esposa nos dieron estos sobres con tarjetas de Pokémon y me pareció muy chévere porque yo nunca tuve tarjetas de Pokémon. Así que me tocó Pikachu y me tocó Bulbasaur. Así que cuéntenme en los comentarios si en el país donde vieron esta película les regalaron tarjetas de Pokémon en la entrada. Y bueno, hoy día vamos a revisar la película Detective Pikachu. A ver, ¿qué les digo? Esta película es muy entretenida. Sobre todo si creciste en la época en la que Pokémon estaba de moda, te va a parecer muy increíble y entretenido ver a todos los characters, a los personajes de Pokémon en la vida semirreal, en la vida de animación mezclada con la vida real de personas humanas. O sea, la emoción de ver a los personajes en la pantalla grande es lo más emocionante de la película. Como yo dije en un principio, yo no crecí en la época de Pokémon. Yo tengo 42 años. Yo crecí en la época de los Transformers, de los Supercampeones. Pero a través de mi esposa, que es 10 años menor que yo, pude darme cuenta lo emocionante que era para ella y para personas de su edad que estaba en el cine ver a todos los characters de la película de Pokémon. Me pasé toda la película así susurrándole a mi esposa Oye, ¿y ese quién es? Oye, ¿y ese cómo se llama? ¿Y ese de los dibujos animados? No en voz alta, para no interrumpir a la gente alrededor mío. Pero me pude dar cuenta por la emoción de las personas alrededor mío lo emocionante que era ver los characters de la serie de televisión en la película. Yo me contagié bastante del mundo de Pokémon a ver las reacciones de todo el mundo alrededor mío. Así que para mí también fue emocionante ver a todos los personajes en la película. Yo solamente sabía, obviamente, de Pikachu, que es el más famoso, de Escuardo y de otro, el dragón ese herandote, Charmander. Yo sabía solamente de esos tres personajes. Así que como les digo, yo paraba preguntándole a mi esposa cómo se llamaba ese. Yo no sabía el nombre del pato ese, que ya me olvidé el nombre, pero que también supuestamente es bastante famoso. En sí, tengo que decir que la historia no es tan innovadora. La historia de la película no es tan grandiosa. La historia, si hubiera sido hecha con cualquier otro personaje, vamos a suponer, esta misma historia va a ser hecha con personajes desconocidos, nuevos en la pantalla. Esta película sería aburrida, nadie debería ver. Porque la historia no es lo más impresionante de la película. Lo impresionante de la película son los carácteres de Pokémon que aparecen en la película. Y no puedo estresar lo suficiente, que yo creo que la mitad de lo entretenido de la película es el personaje de Pikachu. Yo vi la película en una sala que estaba casi llena y durante muchas partes de la película, cada vez que Pikachu tenía una parte emocional o hacía un gesto bonito, podía escuchar el sonido de las mujeres, sobre todo de las chicas que decían, oh, oh, qué lindo, refiriéndose a Pikachu. Y yo no dije, oh, qué lindo, pero podía darme cuenta que la animación de Pikachu era muy buena, los gestos, las emociones de Pikachu se graficaron excelentemente, y sí, pues te hacía sentir que el muñeco, la animación de Pikachu era muy bonita. Entonces puede entender la reacción emocional. No puedo estresar lo suficiente en decirles de que la mitad de la película, de lo entretenido de la película, era el personaje de Pikachu. Pikachu, la crítica aquí en los Estados Unidos ha sido sumamente fuerte a esta película, al punto que muchos críticos han llamado a la película Pokémon Don't Go. Pero yo tengo que decirle que no estoy de acuerdo con eso. Como yo he dicho muchas veces en este canal, yo no juzgo una película por aspectos técnicos, juzgo una película por el entretenimiento. Y como he dicho ya en este video, la película es entretenida, no por la historia. La historia no es tan buena como dije, si la historia fuera hecha con otros personajes sería aburrida. Pero lo impresionante de la película es ver a los personajes de Pokémon reflejados en la pantalla, en un video semirreal de animación mezclado con seres humanos. Eso es lo entretenido de la película. Y si juzgamos solamente por eso, la película sí es entretenida, sobre todo si has sido un fan de Pokémon, o si te has contagiado de la fiebre de Pokémon, como yo lo he hecho viendo los personajes, viendo a Pikachu, viendo al pato ese que no me acuerdo su nombre, la película es chévere, es entretenida, te va a gustar. Sobre todo la historia y ver las reacciones de los personajes. Pikachu hace más de la mitad de lo entretenido de la película. La voz de Ryan Reynolds me pareció excelente en el personaje de Pikachu. Así que yo tengo que decir que esta película sí es entretenida. La parte final de la película, sí tengo que dar una crítica, que como vuelvo a recalcar, lo más impresionante de la película es ver a todos los carácteres de Pokémon en la pantalla grande. Pero la última hora de la película, que es cuando la parte final que se resuelve la historia de la película, solamente usaron un par de Pokémons. O sea, a Pikachu, al pato este que no me acuerdo su nombre, y otro más que está por ahí, y ahí se resuelve toda la película. La parte más impresionante de la película a mí me pareció cuando llegan a esta ciudad en la que se ven a todos los Pokémon y cada esquina que ve, se ve un Pokémon diferente. Y ahí es cuando yo me la pasé preguntándole a mi esposa cómo se llama tal y cómo se llama tal. Esa es la parte más chévere. La parte más chévere es ver a todos los Pokémon reunidos. Sin embargo, en la parte, en el desenlace, en la parte final de la película, solamente usan a tres o cuatro Pokémon. Me parece que desperdiciaron de usar a todo el mundo de Pokémon en esta parte, en este desenlace de la película. Esa es mi única crítica, en realidad, de la película. Así que yo le voy a dar a Detective Pikachu tres estrellas y media. Y si has sido un fan de Pokémon, te la recomiendo mucho, te va a gustar mucho ver la película. No estoy de acuerdo con todos estos críticos que están criticando mucho la película, que están diciendo Pokémon Don't Go. No, la película sí es una historia sencilla, no es una historia innovadora. Sin embargo, como vuelvo a repetir, los characters hacen la película muy entretenida. Y hasta aquí llegó este video. Ve a ver Detective Pikachu. Si te gustó este video, por favor, hazle un like. Sígueme en mi canal de YouTube y en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao, cuídate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!